Hola muy buenas tardes, Guatemala es la sede del primer congreso internacional sobre operadores económicos autorizados en la cual precisamente lo que se pretende es tratar de encontrar los procedimientos para disminuir esos procesos y hacer más eficiente el cambio de mercancías entre diferentes países. El operador económico autorizado busca certificar la gestión de ciertas compañías que han sido seleccionadas por sus cumplimientos y obligaciones fiscales principalmente y aduanales certificarlas para que en un ambiente de confianza puedan hacer negocios y facilitar sus procesos de importación y exportación. Desde AGEXPORT creemos que esta es una figura que es importantísima impulsarla como país y por eso estamos lanzando el evento y el congreso, porque creemos que en un ambiente como el que vivimos hoy por hoy la confianza que debe de existir entre las autoridades aduanales y las empresas se debe fortalecer. Se debe fortalecer porque necesitamos facilitar el comercio, pero esa facilitación debe ser en torno a un ambiente de confianza donde sea eficiente, donde sean los trámites expeditos, donde sea esto siguiendo las mejores prácticas que existan a nivel mundial y por supuesto en un ambiente de extrema transparencia. Según información oficial, más de 20 empresas guatemaltecas se encuentran interesadas en poder tener esa figura del operador económico autorizado. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a Ciudad Central. Muy buenas tardes.